Hemos contactado a nuestro compañero Francisco Montaño, donde el presidente del Senado, por cierto Pablo Escudero, se extralimita al dejar a Barbosa como coordinador del PRD y senadores analizan reactivar investigación contra Moreno Valle. Los detalles, Francisco Montaño, buenas tardes. Así es, ¿cómo estás Rubén? Pues el presidente del Senado, Pablo Escudero, se extralimitó en sus atribuciones, pues otra vez decretó que el coordinador parlamentario del PRD es el senador Miguel Barbosa, a reserva de que la mesa directiva, de manera colegiada, tome una decisión. Argumentó que el reglamento del Senado marca que cuando exista una controversia, los encargados de arreglarla son los estatutos del propio grupo parlamentario. Esto, pasando por encima del resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, sobre la decisión de Barbosa como coordinador de sus senadores, que representa al partido en el Congreso y debe proyectar su ideario político y sus preferencias electorales, que en este caso son contrarias por apoyar a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Y en los asuntos relevantes, el Senado analiza reactivar la investigación contra el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por el delito de derrobo de combustible durante su sexenio, debido a que, de acuerdo a investigaciones de la Procuraduría General de la República, Puebla es el estado con mayor número de tomas clandestinas y el que ocasionó mayores pérdidas a petróleos mexicanos. Al pronunciarse al respecto, la senadora por Puebla Blanca Alcalá dijo que es muy importante que se le dé seguimiento puntual a este grave problema que representa el robo de gasolina que pone en peligro a la población, así como las autoridades federales y estatales tienen un enorme compromiso con este grave problemática. La investigación por el robo de combustible perjuicio de Pemex contra Moreno Valle se inició en el Senado desde marzo del 2016, cuando personal del Ejército Mexicano detuvo a funcionarios de seguridad pública de Puebla de la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Investigaciones de la PGR e informes del Senado de la República revelan que los huachicoleros fueron un cáncer en el sexenio de Rafael Moreno Valle los cuales son señalados como los principales integrantes del crimen organizado especializado en el robo de combustible en Puebla y actuaron con la protección de funcionarios del gabinete del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Esta es mi información, Rubén. Muchas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte desde el Senado. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, Rubén. Seguimos pendientes. Muy bien, seguimos al pendiente.